¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Tras muchos años de esfuerzo, Tini está en la cima del éxito con su carrera musical, lo que ha molestado a Leo García, quien con groserías arremetió en contra de la cantante al asegurar que todo su éxito solo debe a su padre Alejandro Stuesen. Además de hablar sobre cómo ella le robó el novio a Camila Holmes. Por eso hoy te presentamos la respuesta de María Becerra a los insultos que recibió Tini por su romance con Rodrigo de Paul. Hace un par de días, un cantante argentino de nombre Leo García realizó un Instagram Live, donde descargó toda su furia en contra de Tini por supuestamente haber interferido en la relación de Rodrigo de Paul y Camila Holmes. ¿Qué te pasa Tini? ¿Qué te pasa con ese macho que salís? ¿Qué dejó una mujer ahí con un chico llorando? ¡Qué vergüenza! Eso es lo que se habla de vos. ¡Qué vergüenza! Y las tilingas esas que tenés de seguidoras. Vamos, ¿qué le pediste a papá que te compre el disco? ¡Fu! Le pediste a tu papito que te compre el disco. Comentó Leo. ¿Qué te pasa Tini? ¿Qué te pasa con ese macho que salís? Que dejaste... Le dejó una mujer ahí con un chico llorando. Para en otro momento, asegurar que el éxito de Tini solo es porque su padre Alejandro Stoessel es productor. Nena, saliste de cuna de oro. Estás ahí por tu viejo y tu música es de pen... despechada. Que lo único que piensa es con quién estará el tóxico de tu chongo. Fueron algunas de las palabras de García. Sin embargo, mientras María Becerra se encontraba dando una conferencia de prensa en Santiago del Estero, la cantante defendió a Tini al ser cuestionada al respecto. Si no tenés talento, si no tenés disciplina, eso no se mantiene. Tini es la mejor persona que he conocido en la industria. Buena, generosa, dando la oportunidad a otros artistas. Es talentosísima. Canta, baila, compone y es dedicada a su trabajo como nadie. El éxito que ella tiene lo tiene completamente merecido. Declaró María, agregando que el desamor no es una excusa para denigrar un tema. La mayoría componemos nuestras canciones y yo con 22 años puedo componer un hit mundial. No te voy a aceptar que alguien venga y lo desvalorice porque habla de despecho. Hay canciones que hablan de cosas tremendas y por ahí andan. Andamos trabajando 24 por 7. Componemos las canciones y creo que las rompemos. Llevamos el nombre del país en alto trabajando y si a él le molesta que hablen de despecho, que no las escuche. Sentenció María. Así que sin duda alguna, María le dio una cachetada con guante blanco a Leo. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!